¡Ey! Muy buenas a todos y hasta la vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy como estáis viendo estamos aquí en Black Ops 3 y os traigo algo que la verdad que es increíble ya sabéis que han ido añadiendo diferentes armas en lo que sería el juego y la verdad que solamente se pueden conseguir de una forma la cual tienes que comprar suministros y en esos suministros tienes que tener la suerte además de que te toquen esas armas que serían los puños americanos, también han metido lo que sería la llave inglesa y aparte de eso han metido lo que sería la navaja que ya sabéis que mola muchísimo así que vamos a probar una de las nuevas armas pero no son ninguna de esas tres que os he dicho es una que todavía está oculta, que todavía no han incluido en el modo de juego pero que sí que podemos utilizarla en una de las partidas así que os voy a enseñar cómo podéis utilizar el cuchillo Bowie porque mola muchísimo y en un futuro seguramente que lo añadan en lo que sería el multijugador vamos a probarlo como digo, simplemente tenéis que venir a una partida personalizada dentro de partidas personalizadas tenemos que venirnos aquí a configuración de partida y dentro en cambiar modo de juego, una vez que estemos aquí le damos a comunidad y en comunidad vamos a poder jugar a los modos de juego que ha creado la gente le damos a tendencias y simplemente aquí ya nos va a aparecer la del cuchillo Bowie una vez que ya estemos aquí lo único que tenemos que hacer es darle a la X y le daremos a añadir el juego, ya está cargada así que simplemente ahora entramos en la partida y podremos probar lo que sería el cuchillo Bowie aparte de probarlo vamos a echar una partidita contra Bot he puesto creo que un total de 6 y los he puesto en modo profesional veremos a ver si nos dan una paliza, pero espero que no así que venga, vamos allá, una vez que cargue ya nos aparecerán las clases y dentro de las clases intuyo que podremos elegir lo que sería el cuchillo Bowie no creo que sea como en otras veces que teníamos que esperar para matar un bot y recogerlo del suelo, sino que si no me equivoco, veis, aquí estaría lo que sería el cuchillo Bowie que es el que tenemos justamente aquí, cuchillo Bowie lo cogemos y mirad que ya tenemos aquí nuestro super cuchillo Bowie pasa así muy rápido, pero la verdad que mola muchísimo seguramente que una vez que lo añadan bien, pues supongo que lo llevaremos en la mano y lo veremos así todo el rato, vamos allá lo he puesto en total de 30 bajas, vamos a ver si conseguimos ganar la partida aunque va a estar un poquito difícil, como digo, esto no se puede utilizar en lo que sería el multijugador por eso nos hemos metido aquí contra Bot y para que no sea simplemente pues entrar, enseñaros el cuchillo, pues que mejor que jugar una partidita y matar a estos bots bueno, mira, ¿no me cuentan las bajas o qué? ah, claro, claro, no me cuentan las bajas porque tendrían que ser a puñetazos no, tampoco puntos, bajas ah, vale, 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 es decir, vale, son las 30 bajas esperamos un momento eh, ¿cómo hago ahora para tener de nuevo el cuchillo? la he liado la he liado, vale, vale, es decir, una vez que te cambias de clase ya automáticamente te lo quitan por lo tanto voy a salirme aquí fuera, voy a suicidarme madre mía, ¿cara no me deja suicidarme? vale, perfecto nos suicidamos y ya volveremos a tener las armas me cago en todo, no nos habían matado ninguna vez y hemos tenido que perder el cuchillo Bowie vale, vamos a seguir buscándolo como veis pone, eh, lo que sería el cuchillo Bowie, lo pone el ray de baja y todo eso porque seguramente que, pues se han metido dentro de lo que serían los datos del juego y así lo han podido incluir la verdad es que mola muchísimo que vayan haciendo estas cosas y así podremos probar las armas sin tener que sacarlas de la caja y todo eso y eso mola muchísimo, vamos porque aquí estoy viendo que hay un total de dos uh, vaya puñetazo me ha metido bueno, vaya cuchillazo me ha metido mejor dicho pero parecía un puñetazo vale, vale, he visto que van dos por aquí mira, mira, mira este, mira este, uh, como corre madre mía que le persigui a otro ¿dónde está? ¿dónde está el tío? ah, miralo, miralo, miralo madre mía, el más rápido de los este soy yo y ahora este que viene por aquí, que no, que me ha querido hacer el lío uh, madre mía, pero ¿cómo vas a hacerme el lío? si ya te lo había hecho yo atención, que esto no acaba aquí la cosa vuelve a aparecer aquí uno seguramente respawn no vale, pues nada nos vamos de ese respawn aunque juraría que debería haber estado por aquí vale, uno que viene por aquí nos deslizamos nos deslizamos y, atención que me llevo la doble atención que me llevo la triple ojo se huele se huele la cuasi vamos otro más otro más por aquí miralo si ya tengo todas las rachas atención, este madre mía estoy imparable ahora mismo mira, mira, mira voy a sacar hasta esto ya vamos, este fuera increíble, increíble nos hacemos aquí la partida atención, madre mía que me llevo este por aquí también ojo, ahora me subo por aquí y salto uy, madre mía se ha quedado de venir uno por aquí vamos a sacar esto también, madre mía vamos a matarlos a todos rápidamente no sé por qué el hecho no nos está contando la vale, este fuera vamos van a ver cómo ha pillado increíble, increíble, increíble quiero más, quiero más 18 llevamos 18 vamos a matar a estos rápidos y vamos a coger ya otra vez el Bowie aunque ya lo tenemos aquí bueno, espérate que ya me lo han quitado me lo han quitado vale, pues voy a hacer una cosa me voy a suicidar con un misil Predator no sé si se podrá pero yo creo que sí, ¿no? se puede, se puede, se puede vale ya tenemos de nuevo el cuchillo Bowie vamos a seguir hasta terminar la partida matando a los que quedan este muerto también tenemos por aquí un Talon así que hay que tener cuidado de que no nos lo quiten madre mía, ¿pero dónde ibas? ujo que se ha quedado ahí atrancado ¿dónde estáis? tenemos otro Talon pues otro Talon ¿qué tiro? ¿se pueden tener dos? se puede, se puede vale mía me lo quita de la cara 5 bajas, 5 bajas vale, vale, vale tiene que ser la última con el Bowie sí o sí vale, una más venga, venga, venga son 4 más, son 4 más no sé si se va a acabar a las 30 porque no me está poniendo puntos así que igual no se acaba pero bueno en cuanto lleguemos a 30 lo dejaremos por aquí vale, mira aquí tenemos uno tenemos no, no, no tenemos dos se pelean, se pelean pues se pelean pues ya me lo llevo yo otro más queda una Bowie y no se acaba la partida pero que timada es esta madre mía que ya me están timando pero bueno la verdad que es muy divertido jugar con lo que sería el cuchillo Bowie como habéis visto la verdad que mola muchísimo es como digo una pasada es que fijaros mola muchísimo es súper grande eso sí, el cuchillo una vez que ponga bien la textura supongo que lo podremos ver mejor porque aquí básicamente solo podemos hacer así y no lo vemos mucho pero bueno el caso si os ha gustado agradecería muchísimo si lo votáis compartidlo con vuestros amigos para que ellos también sepan cómo poder utilizar el cuchillo Bowie suscribiros para no perder ningún vídeo porque la verdad que últimamente estoy trayendo cositas al canal que os pueden gustar muchísimo y bastante divertidas así que lo dicho si os ha gustado agradecería muchísimo si votáis el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós eficacia del 98% y